Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su noticiero, Info 20 Noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia y el que nos acompañe emisión con emisión. El día de hoy les vamos a estar transmitiendo lo más relevante de las noticias locales, nacionales e internacionales, invitados especiales y muchas cosas más. Así es que quédate con nosotros porque damos inicio con nuestras noticias locales. Se reunirán en Querétaro integrantes del Movimiento Magisterial. El próximo sábado 3 de octubre se reunirán en Querétaro integrantes del Movimiento Magisterial con la intención de acordar la fecha en la que llevarán a cabo un nuevo paro nacional, informó Jerónimo Sánchez. El representante del Movimiento Magisterial en Querétaro apuntó que en la reunión también se discutirán las acciones que mantendrán en protesta contra la reforma educativa, principalmente contra las evaluaciones que se plantean en ella. En rueda de prensa dijo que por el momento se tiene contemplado efectuar el día 11 de septiembre una jornada de lucha. Posteriormente, el 18 de septiembre denunciarán a nivel nacional el fracaso de la reforma educativa, la cual está prácticamente detenida. El 26 de septiembre apuntó que se unirán a una jornada nacional por los desaparecidos de Ayotzinapa. Agregó que también se pedirá justicia para todos los desaparecidos en el país. Inaugura el gobernador del estado la unidad especializada en combate al secuestro. El gobernador del estado, Jorge López Portillo Tostado, acompañado del procurador general de justicia, Arsenio Durán Becerra, del secretario de seguridad ciudadana, Adolfo Vega Montoto, y del secretario de desarrollo urbano y obras públicas, P.O.X. Salgado Tobar, encabezó la inauguración de las instalaciones de la unidad especializada en combate al secuestro, que tuvo una inversión superior a los 14 millones 315 mil pesos en obra y equipamiento. Arsenio Durán Becerra agregó que en estas instalaciones de 623 metros cuadrados de construcción, está compuesta por dos niveles que se distribuyen en áreas de recepción, ministeriales, periciales, policiales y de internamiento temporal, así como vehículos y equipamiento. Finalmente, el funcionario estatal señaló, es así parte del esfuerzo que se sigue realizando para mantener al estado de Querétaro con paz social y con seguridad. Por otro lado, se registra una balacera en Ciudad del Sol, Querétaro, hay tres muertos. Una intensa movilización policíaca se registró el mediodía de este lunes en las inmediaciones de la colonia Ciudad del Sol, cerca de Prolongación Bernardo Quintana. Y es que tres personas fueron asesinadas, presuntamente por la disputa de algunos terrenos que fungen como bancos de tepetate en una zona cérril cerca de esa colonia. Al menos 15 patrullas y 5 vehículos de policía estatal, ministeriales de la Procuraduría General de Justicia y policías municipales de Querétaro montaron un operativo en la zona para dar con los agresores, que podrían ser cuatro personas armadas. También se reportó una persona herida por arma de fuego al interior de uno de los departamentos de la colonia, donde presuntamente habría iniciado la disputa entre los agresores y las víctimas. De las tres personas fallecidas, dos presentaron impacto de bala en el tórax y uno más en la cabeza. Y siguen las balaceras, ahora en Santa Rosa Jauregui, esta dejó cuatro policías heridos. Los hechos se dieron tras detener a tres personas dentro del operativo seguro que cada fin de semana implementa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Los amigos de los detenidos acudieron a la comandancia de esta demarcación a rescatarlos a punta de balazos, lo que inició una persecución sobre los agresores llegando hasta la comunidad de Pie de Gallos, en donde desde una casa fueron recibidos a balazo, siendo heridos cuatro elementos policiales. Los oficiales heridos en el cumplimiento de su deber responden a los nombres de Isai Huerta Ramírez, Juan Manuel Hurtado, Omar Telles Martínez y Diego García Contreras, siendo este último el más grave al haber recibido un impacto cerca de la cara. Fueron trasladados al Hospital San José. Personal del Ejército Mexicano, PGJ, Policía Estatal y Policía Municipal se dieron a la tarea de buscar a los agresores, pero con infructuosos resultados hasta el momento. Y San Juan del Río no tendrá cobertura total de agua potable. La actual administración estatal no levantará bandera blanca en materia de agua potable en el municipio de San Juan del Río, pese a que hace algunas semanas se anunció que sería la demarcación número 15 en conseguir ese logro, admitió Fausto Follo Retana, coordinador del programa Soluciones. Dijo que no fue posible alcanzar la cobertura total de agua potable en San Juan del Río debido a que se complicó esta labor para la Comisión Estatal de Aguas y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal. Lo anterior, a pesar de que el 1 de julio del 2015 aseguró que terminaría en la presente administración con 15 de las 18 banderas blancas posibles en el tema de agua potable, tomando en cuenta San Juan del Río y solo dejando pendientes los municipios de Querétaro, Pinal de Amoles y Corregidora. Destaca Secretario de Educación Trabajo en albergues escolares. De los 11 albergues escolares que existen en la entidad han egresado 18.150 estudiantes desde 1982 a la fecha, aseguró el Secretario de Educación en el Estado, Fernando de la Isla Herrera, quien apuntó que estos espacios brindan atención a niños y jóvenes de las comunidades. Durante un recorrido por los albergues instalados en las comunidades de Conca, Tancoyol, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Aguasarca, Tilaco y Aguacatlán de la Isla Herrera, agradeció el trabajo de sus directores y del personal de apoyo. Recordó que en estos espacios se ofrece a los estudiantes un espacio para dormir, alimentación, se cuida su salud, se efectúan convivencias con padres de familia y se llevan a cabo actividades recreativas. Además, los jóvenes puedan aprender los oficios propios de la región. Apuntó que los albergues tienen espacio para atender 50 estudiantes, 25 hombres y 25 mujeres. El funcionario estatal asentó que en 33 años han egresado de sexto grado 2.178 estudiantes. Y detecta un nuevo caso de chikungunya en Querétaro. En las primeras horas de este lunes fue detectado un nuevo caso del virus del chikungunya en Querétaro, confirmó el secretario de Salud, Mario César García Feregrino. El funcionario estatal detalló que se trata de un joven de 25 años de edad originario del municipio de Jalpan y que importó el virus durante un viaje el pasado fin de semana al estado de Oaxaca. Estos ocho casos han sido importados de estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca y al momento la salud de las personas se reporta como estable. Hasta ahora se han realizado 52.600 visitas a casa habitación donde se han eliminado almacenamientos de agua para erradicar el mosco del virus del dengue y chikungunya, este último caracterizado por fuertes dolores musculares y altas temperaturas. Finalmente el secretario de Salud admitió que no se descarta un posible brote del virus del chikungunya en Querétaro si siguen aumentando los casos, aunque de momento esto no ha ocurrido. Y con esto amigos nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias. No le cambies. ¡Gracias!